Yo no le mentí a Maradona, yo le dije a Maradona en el vestuario de Alemania que estaba muy conforme, es cierto, que vos tenés que seguir, es cierto. Todo esto es muy cierto. ¿Le dolió que se ha dicho eso a Maradona? No, no, lo que se malinterpreta era que las condiciones no eran las mismas y jamás dije que eran siete, ni ocho, ni nueve, sino que era hacer algunos cambios para perfeccionar y solucionar algunas cosas que habían pasado que no vienen. ¿No era como abrirle la puerta de salida a Maradona, sacarle sus colaboradores? Esa no fue mi intención. Yo creo que la forma de ciertas cosas sucedidas en Pretoria... ¿Cómo cuáles? No sé, formas de no permitir la entrada... ¿Con algunos dirigentes? Con algunos dirigentes, que me parece que si ustedes estuvieran en su lugar se sentirían molestos. Entonces, si había que cambiar algunas cosas para que ciertas cosas no sucedieran, se podía hacer. Bilardo tiene el contrato hasta el 2011 y pienso que... ¿Él le manifestó su voluntad de seguir el mismo Bilardo? No, es que se lo pide eso y yo. ¿Están abiertas las puertas de Diego para el futuro, para alguna otra función o para trabajar de nuevo en la selección? Yo creo que las puertas están abiertas siempre para todos. Con el entendimiento de cada uno y no, quién sabe, la soberbia de querer mandar uno solo. ¿Está dolido con este final? No cabe ninguna duda. No se retira, no se retira, no se retira. No se retira, no se retira. No se retira para que no retirarse aquí el predio.